...de Caracas, donde venía ejerciendo Farruko VI y Ministro de Estado para la Transformación de Caracas y Jefe de las Oficinas de Proyectos Presidenciales Especiales que son dos instancias creadas por el Comandante Chávez y donde estaba el compañero Farruko, quiero agradecer a Farruko todo su amor toda su lealtad a Chávez, todo su apoyo que me ha dado en estos meses él va a ocupar nuevas responsabilidades que hemos hablado con él y que anunciaré en los próximos días pero ahora he designado a Ernesto Villegas Ministro de Estado para la Transformación de Caracas para que trabaje junto a Jacqueline Faría, junto a Jorge Rodríguez un trío maravilloso para toda la Gran Caracas y para proyectos especiales que les voy a ir entregando para otras ciudades importantes ciudades importantes, por ejemplo como Guarena Huatibia, aquí está, alcalde y alcaldesa